hola qué tal buenos días saludos de su amigo mateo rojas hoy nos encontramos en la comunidad de los pinos del municipio de pinal de amoles querétaro méxico saludos a la gente de los pinos y a todos los que vean este vídeo para llegar a la comunidad de los pinos nos vinimos pasando por santagueda de la comunidad del cantón hay otro camino para llegar a esta comunidad de los pinos nada más que no está en buenas condiciones esta comunidad de los pinos está a unos minutos de la comunidad del cantón del municipio de pinal de amoles querétaro méxico esta comunidad se encuentra rodeada de montañas ya que nos encontramos en la sierra gorda del estado de querétaro un saludo a los maestros que han prestado sus servicios en esta comunidad para mí es un gusto poderles mostrar las diferentes comunidades de los diferentes municipios como es de pinal de amoles jalpan arroyo seco y landa de matamoros y por aquí seguimos haciendo el recorrido en esta comunidad para mí de la manera de conectar los impresIONos incómodos y el periódico de los pinos se le fromó a la cara que en la misma no a la misma la misma la misma la misma ¡Vamos! 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 ¿No decís que caigan las drogas? ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya estuvo! Un saludo a los amigos que están al pendiente de mis videos. Un saludo. Un saludo. Un saludo.